Amigos, honran la memoria de Luis Manuel Martínez, quien fue mortalmente atropellado por el metro en la ciudad de Compton. Su padre no encuentra explicación el por qué la ciudad no hace nada al respecto. Nosotros no queremos un puente para peatones, no queremos un subterráneo para peatones, queremos que el tren pase por abajo o pase por arriba. Las pertenencias de su hijo misteriosamente desaparecieron y eso pone en tela de juicio este caso. Sus audífonos, su camisa, sus pantalones, su teléfono, principalmente que la policía dice que él no lo tenía con él. ¿Usted cree que él llevaba los audífonos puestos? No estoy seguro, no lo puedo asegurar porque yo no lo vi. Esta comunidad exige cambios, que las vías del tren sean subterráneas en estas áreas residenciales que según ellos se están convirtiendo en un arma letal para humanos. He oído que la compañía de la línea azul ha aceptado que ha habido de cuatro a cinco fatalidades en un lapso muy corto de tiempo. Su padre tomará las medidas necesarias y enfrentará a los líderes comunitarios para hacer cambios y evitar que la sangre inocente se siga derramando en estas vías peligrosas. En la alamera lo metieron por abajo, ¿por qué de este lado no? Por la industria, claro, ellos quieren que sus transportes, que todo llegue más rápido para que ellos puedan tener más dinero. ¿Y a costa de qué? La familia Martínez sigue recaudando fondos para el cepelio de este jovencito. Usted puede dar su donación asistiendo a la misa de cuerpo presente mañana viernes a las diez de la mañana en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Compton. Rubí Campos, Noticias 62, su ciudad, su equipo.